Hola amigos de Youtube después de una larga ausencia les traigo mi primer vídeo del año la parte 7 de mis vídeos de terror, sobre el vídeo de los mejores juegos de PS2 me retrasaré mucho en hacer la parte 2 pues se me borraron los archivos. Bueno primero contaré una historia conocida de Japón que se llama The Sleep Mouth Woman y su traducción es La Mujer de la Boca Cortada, después contaré la historia del muñeco Robert, después una creepy llamada Ridley. A mí. Bueno empecemos. Kuchisake Onna, también conocida como La Mujer de la Boca Cortada, es una leyenda urbana terrorífica de origen japonés acerca de una mujer desfigurada que lleva una tijera grande y ataca a las mujeres. Tiene en la boca una enorme hendidura, que se extiende de oreja a oreja en una horrible sonrisa. La mujer camina por las calles de Japón a la caza de sus víctimas. Si te cruzas en su camino, ella te detiene y te hará una pregunta. Si le das la respuesta equivocada, habrá consecuencias horribles. Una mascarilla cubre la mitad inferior de la cara. ¿Te preguntarás hoy Bella? Antes de que pueda responder, se arranca la máscara, revelando un rostro de dieme. ¿Soy Bella ahora? Gritará. Aterrorizado, tratas de responder. Si dices no, te matará de inmediato, cortando tu cabeza con las tijeras. Si dices sí, cortará tu boca de oreja a oreja, haciéndote sufrir su mismo destino. Si tratas de escapar, te perseguirá hasta matarte. Según una leyenda en Japón, vivía una mujer muy hermosa que era muy vanidosa y egocéntrica. Su marido era un hombre muy celoso y brutal y convencido de que ella lo engañaba, en un ataque de ira, tomó una espada y le cortó la boca de oreja a oreja, gritándote ¿Crees hermosa ahora? Convirtiéndola así en un espíritu vengativo. Bueno amigos opinen que les pareció esta historia. Bueno sigamos. Robert el muñeco. En 1897, una familia de apellido Otto vivió en una casa cercana en Key West. Eran dueños de una plantación y había un montón de sirvientes que trabajan para ellos a los que trataban muy mal. Una criada le dio el hijo de Otto, Gene, una muñeca de regalo. Lo que el Otos no sabían era que esta criada sabía vudú. Sus padres siempre llamaban al pequeño, Gene, por lo que él decidió dar a la muñeca su nombre real, Robert. Muchas cosas extrañas comenzaron a ocurrir en el hogar Otto. Muchos vecinos afirmaron ver Robert moverse de ventana de ventana, cuando la familia estaba fuera. Gene comenzó a culpar a Robert para las desgracias que se producían. Los Otto afirmaban oír una risita macabra, y juraban que veían la muñeca corriendo por la casa. Gene comenzó a tener pesadillas y gritar en la noche. Una noche sus padres entraron en la habitación, se encontraron los muebles dados vuelta y a su hijo completamente aterrorizado, y Robert, a los pies de la cama, con su mirada deslumbrante. Robert lo hizo, Robert lo hizo, repetía. La muñeca terminó arriba en el ático. Donde residió durante muchos años. Pero Robert tenía otros planes. Los visitantes que entraron en la casa se oía algo caminando ida y vuelta en el ático, y extraños sonidos de risas. Los huéspedes ya no quería visitar la casa de Otto. Gene Otto murió en 1972. La casa fue vendida a una nueva familia, y la historia de Robert había terminado. Pero Robert esperó pacientemente en el ático a ser descubierto, una vez más. La hija de 10 años de los nuevos propietarios. Encontró rápidamente a Robert en el ático. No pasó mucho tiempo antes de que Robert desató su disgusto por la niña, la niña afirmó que la muñeca la torturaba, y le hizo la vida un infierno. Robert, todavía vestida con su traje de marinero blanco y empuñando su león de peluche, vive muy cómodamente, aunque bien guardado, en el Museo Martello de Key West. Bueno amigos, aquí hay un vídeo donde graban el lugar donde está en este momento Robert. En un museo, el autor del vídeo lo dejaré en la descripción del vídeo. Otro dato curioso. Dicen que en el museo hay que pedirle permiso al muñeco para tomarle fotos. Romero. ¡Suscríbete! Sí, amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les interese aún que no es muy perturbadora. Pero la puse porque tiene un supuesto video real aún que puede ser un faque. Gracias por ver el video. Todo fue cuesta abajo. Cuando hice click en el video, hubo algunos errores antes de empezar a jugar. Pensé que esto era extraño, pero asumí mi equipo estaba teniendo algunos errores de video como de costumbre. Cuando el video reproducido por fin, se mostró a Rigby con los ojos oscuros como se ve en el episodio del programa regular Este es Miyam. Todo estaba en mal estado y en blanco y negro que era raro. Rigby estaba cantando esa canción que hicieron en el episodio Este es Miyam, pero fue más lenta de lo normal. Esto continuó durante un rato hasta que el zoom en la cara de Rigby. Después de esa parte, mostró una especie de escritura japonesa o algo así. No pude leer lo que decía, pero estoy seguro de que dijo algo morboso y extraño. Después de un par de días, empecé a tener pesadillas de Rigby cantando esas malditas palabras una y otra vez. Nunca voy a buscar archivos extraños en internet. Aquí les dejo el supuesto video de Rigby.avi si no lo quieren ver solo adelanten un poco el video si es real o no lo dejo a su criterio. Gracias. 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 Espero que les haya gustado mi séptima entrega de esta saga. Hasta pronto manita arriba si te gustó el video, y no olvides comentar. Mi próximo video va a ser un top de animes, espero que les guste. Adiós.